Palabras que van rompiendo todo el silencio Palabras que desenvuelven lo que estoy sintiendo Dejaste muchas más cosas de las que tú crees Engaños, tristezas, lágrimas así como ves Y vienes aquí, ¿ya para qué? A pedir perdón, ya te perdoné Y vienes aquí, después que te vas Vienes sin razón, dices que me amas Vienes y pensás, todo será igual Ya todo cambió, no te podré amar Vienes y es mejor que no vengas más El pasado pasó, déjalo pasar Crees que con lágrimas compras lo que yo siento La vida me ha enseñado que no hay amores perfectos El tiempo borrará de mí todas las heridas Y mientras jugaré contigo a las escondidas Y vienes aquí, ¿ya para qué? A pedir perdón, ya te perdoné Y vienes aquí, después que te vas Vienes sin razón, dices que me amas Vienes sin razón, dices que me amas Vienes y pensás, todo será igual Déjalo pasar Bueno, esta fue la canción Tú vienes aquí Si les gustó, por favor, denle un like Compartan Aquí les dejaré otras dos Canciones favoritas de mis composiciones Para que le den click y vayan a escucharla Y eso fue todo Nos veremos en la próxima ocasión Bye, bye Bye